La primera vez que entró a las instalaciones de esta planta televisora, tenía 5 años de edad, acompañando a su padre, que era locutor y presentador de La Voz Dominicana. En 1986, ingresa a trabajar como presentadora. Produjo el programa infantil Topi Topi. Más adelante, fue directora del Canal 17, Quisqueya TV y productora. Actualmente, es encargada de actas del Consejo de Administración de la CERTV y del Archivo Central. En verdad, yo no siento que es tanto tiempo que yo tengo trabajando aquí. Yo a veces creo que fue el mes pasado. Blanquita Hernández es parte de nuestra Gente 4RD.